Hola de nuevo. Bueno, en este vídeo voy a explicar cómo podemos conectar nuestros balfeins con los PMR, con los Motorola, Milan y demás. Está explicado pero dentro de otras muchas opciones y por lo visto cuesta encontrarlo, así que lo pongo aquí. Bien, lo primero, primera advertencia, no se puede emitir con un balfein en la frecuencia de PMR. ¿Por qué? Porque PMR no se puede emitir con una frecuencia superior a medio vatio. O sea, esto hacerlo no es legal, solamente para un caso de necesidad, de emergencia, ¿eh? Pues yo lo explico, ¿no? Bien, vamos a explicar. ¿Por dónde empezamos? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que ya hemos explicado otras veces. Para programar el walkie tiene que estar en modo frecuencia, no en modo canal. Es decir, aquí el numerito este que aparece nos indica que está en modo canal. Le damos aquí a este botoncito, ¿vale? Y ya está en modo frecuencia, como veis. Ah no, coño, un momento. Ahora está en modo frecuencia. En modo canal lo diferencié porque aquí a la derecha del todo aparece el numerito que es el canal, ¿eh? Y si tú aquí le das, pues vas subiendo y vas dando canales. ¿Veis? Bueno, pues entonces lo ponemos en modo frecuencia, es decir, pulsando aquí y como veis desaparece el numerito este de aquí. Bien, lo primero que tenemos que poner es el paso del ancho de banda. El paso del ancho de banda es este, yo lo tengo puesto, ¿eh? Es la opción 1 del menú, 625, con estos botones de aquí, ¿vale? Lo vais subiendo y bajando, ¿eh? Entonces si le das, a ver si se ve así, más o menos, ¿vale? Consigo que se vea. Tú le das aquí, bueno, pues esto va cambiando. Una vez estás en 625, pulsas aquí, ¿eh? Tecla menú, para que la flecha suba y ya está grabado, ¿no? Ahora, ya que hemos metido el paso del ancho de banda 625, que es de los PMR, nos vamos a la opción 5 del menú. La opción 5 del menú, coño, un momento, hay que dar el primer menú, claro. Le damos a menú, opción 5. 5 es el paso de ancho de banda. Este paso tiene que estar en banda estrecha, ¿vale? En NARP. ¿Por qué? Porque si estás en banda ancha, pues te van a entrar dos, tres canales en el buffer, ¿no? Bien, menú, subimos, guardamos. Bien, esas son las dos cosas que hay que configurar antes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, ahora metemos nuestra frecuencia, yo voy a meter el canal 7, subtono 7, el canal ¿Vale? Como veis aquí ya aparece 25, ¿por qué? Porque ya le he puesto que el paso del ancho de banda 625, entonces la frecuencia es, como sabéis, 446.081.25, pues ya la tengo ahí. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter el subtono, ¿vale? El subtono, me voy a la opción 13, si no recuerdo mal, exactamente. La opción primero la T, transmisión, te vas aquí, el subtono es, del 7 es 85.4. Pues le damos aquí hasta que se ponga en 85.4. coño, coño, joe. Le he dado al revés para atrás, pero bueno, ya no lo cambio. ¿Veis? 85.4. Menú otra vez aquí, botoncito menú, para que la flecha suba y ya está grabado. Ahora sigo bajando al RCT, el subtono de recepción, que es el mismo. Aquí le metemos el 85.4, ¿vale? 85.4. Menú, para que se suba la flechita, ya está grabado. Bien, ya lo tengo metido, ahora me voy a menú, opción, ¿cuál era la de grabar? 27, a ver. Ahí, opción 27, que es grabar. Yo lo voy a meter en 60, que no tengo nada, ¿vale? 60, ¿vale? Menú, ya está grabado, salimos. Bien, si todo funciona bien, me voy a la opción, coño, me voy aquí, ¿vale? y lo paso a la opción de canal. A ver si se ve bien, coño, que se ve fatal. Bien, la opción de canal que aparece aquí, pues me voy al 60, que es donde yo lo he metido. Efectivamente, ¿eh? Ahí está, 60, a ver si se ve, se ve fatal. Coño, a ver si la cámara se quiere enfocar. Ahí está. Entonces, esa sería la frecuencia. Vamos a probarlo. Tengo aquí un Midland. Coño, se ha caído la cámara. Momento, momento que había un accidente. Hemos recuperado ya aquí el control. Esto está todo mirado, ¿vale? Bueno, tengo aquí un Midland, ¿eh? Y el del Baufel. Bien, cojo el Midland, ¿vale? Y aquí está, lo voy a poner en el canal 7, 7. Coño, ahora sí, ahí que lo veis. Canal 7. Y aquí, como veis, se ve fatal, ahora se ve mejor. Le voy a poner su tono 7, ¿vale? Bien. Coño, que me lo he cargado. Estoy en la pantalla. ¿Lo he cargado? Debe de funcionar. Vamos a probar. A ver. Voy a darle al Midland, a ver si éste recibe. A ver, a la voz, coño. Sí, sí. ¿Cómo veis? A ver si veis, ¿no veis? Se enciende la pantalla. ¿Lo ves? Está recibiendo. Sí, uno, dos. Vale. Vamos a probar al revés. Sí, coño. Le voy a dar voz. sí, sí, uno, dos aquí a ver si se aprecia abajo veis aquí, coño, es que esto es una leche bastante cerca cuando recibe, como veis, aquí se va a encender la señal, veis sí, uno, dos, sí veis, va perfectamente una observación si utilizáis dos baufens, hay gente que me comenta que no que no se escucha, los baufens hay que separarlos, si están muy cerca con la potencia que tiene el baufens, normalmente se peta, o sea, probarlo separando unos pocos metros para ver que funciona, con este pues esto evite a medio vatio y no pasa nada, pero si los usáis dos baufens y veis que no recibe bien, procurad separaros unos pocos de metros y probarlo, ¿vale? Bien, como veis es fácil, así pues con todos los canales si queréis meter los ocho canales os vais a la página de facebook del grupo, del canal tenéis todas las frecuencias de los ocho canales y todos los subtonos, ¿vale? hasta próxima